Buenas noches, acá estamos con las nenas del U11 femenino, vamos a conocerlas. Nombre y posición. Mi nombre es Amanda Rocío Neyron Rivera y juego medio para la derecha. Abonatora de cinturón y juego medio defensivo. Victoria Sofía de Iorio López y juego medio centro. Estefania Sobe González Cinturón y juego medio centro. Cariel y Atelier Ruperto Cibia, juego defensa. ¿Cómo viste el partido el sábado? Pues estuvo parejo y logramos meter tres goles. Cariel, ¿y cuál fue el resultado del sábado? Pues ganamos a GPS 3-1. Paola, ¿cómo te sentiste después del partido al ganar contra GPS? Pues bien, porque el equipo jugó bien y logramos pasar a la final. ¿Cómo es el ambiente y el compañerismo en el equipo? Bueno, somos muy unidas, trabajamos en equipo y nos llevamos muy bien. Estefania, ¿crees que será un gran partido la final contra Bayamón el sábado? Va a estar muy parejo y con el favor de Dios podemos ganar la final. ¡Gracias! 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 Gracias.